Hola que tal, bienvenidos y en este video lo que vamos a hacer es vamos a acomodar un poquito tu rostro ¿Listos? Aquí vamos, primero vamos a ver tu rostro, como es que vamos a, que es lo que vamos a modificar Es su rostro, tenemos los ojos aquí, luego arriba, aquí abajo, para que esté un poquito, poquito, poquito más De un lado acá, acá también abajo más o menos Aquí, también podemos hacerle aquí arribita Ok, creo que ya estoy viendo como es Bueno, lo primero que vamos a hacer es usar este, para poder desatornear bien acá Así que, vamos a Ok, ahora este lado Ok Un poquito más arribita aquí a lo mejor Hay que desatornear bien este Aquí más o menos Así está más o menos bien Luego, este de aquí de un lado También porque, esta es la parte que se va a jugar un poquito más Bueno, creo que ya está desatorneada bien Vamos a empezar con el más grande Este va a poder sacar bien Aquí, aquí nomás, estamos vuelta Aquí más o menos Ok Muy bien Arribita Ok, déjame agarro El, creo que vamos a usar El mediano este Porque necesito usarlo Vamos a ver A ver, aquí podemos ver Ok Entonces Ok Ok, así va Va más o menos bien Y luego Y luego Y luego Y luego aquí abajito Vamos a Ponerle también unos tornillos que faltan aquí Con estos dos Eso puede bien Ahora déjame agarro el chiquito para poder Poder arreglar esta parte de acá abajo Vamos a ver El chiquito Este que está aquí Vamos a usar este El más chiquito Y déjame lo uso aquí Vamos a ver Aquí más o menos A ver los ojos Para que Aquí de este lado Me falta Un poquito A ver Luego ya con este Le vamos a meter aquí Así que Pero Puedes Amuntar No creo que puedas perder la vista tanto Pero En lo que arreglamos aquí Y así es Más o menos Listo Tenemos unos tornillos chiquitos aquí arriba Para poder arreglar Pero Ok Sí Déjale Déjale Muevo acá arriba también Para que se Anivele bien Ok Ya tenemos Tenemos ya Lo que viene siendo Las cejas Ya están Bien Este Ya están bien Bien acomodadas Bien alineadas Y vamos a usar El mediano Para poder Aquí en la parte de arriba En la frente Para que se salga Así que vamos a usar El mediano Que viene siendo este Este Es el que vamos a usar ahora Y solamente Aquí arriba En la parte Que viene siendo Aquí más o menos Arriba En la frente Aquí también Podemos hacer Una nivelación Muy bien Vamos a dar un poquito De vuelta Aquí Tenemos A ver Donde nos faltaba Era aquí Parte Un poquito Abajito El ojo Aquí más o menos También aquí podemos Hacerle Aquí Puede que Sí Queda mejor Aquí para que Este lado Puedo hacer que Vamos a arreglar Un poquito más Así que Me estoy enfocando Más en este lado Así que Aquí va Muy bien Muy perfecto Y podemos Podemos ver Que estamos mejorando En el rostro A ver Déjame agarro Déjame agarro El chiquito Ya con estos dos Puedo Le arreglar Bien De este lado Que viene siendo Un poquito Un poquito Muy héroe A este lado Ok Si le damos Déjame Le pongo Por acá Puede estar A ver Déjame Me abrí Un lado Para que Pueda hacerlo Mejor Así Así ya no Tengo que andar De un lado Al otro Ok Aquí vamos Llamero Ok Llamero Llamero Salre Ok Se nivela Poquito Muy bien Lleve de este lado A este lado le falta Poquito Pero no tanto Así que Vamos a alegrar De este lado Vamos a alegrar De este lado Más o menos Va Se va viendo Mejor Y Damos vuelta Poquito Así Para que Se va Quitando Y se va Aplanando Más La piel Y el rostro Muy bien Bueno Ya acabamos De estos lados Y de arriba Ya Está quedando Mucho más Mejor Ahora vamos A enfocar En la parte De abajo Que tampoco No es mucho Como este lado Parece Voy a usar Este Que es El grande Y lo voy a usar Aquí abajo Aquí de este lado Lo voy a usar Aquí abajo Y aquí abajo También Muy bien Perfecto Y si miramos En esta área De abajo Como esta No lo mueves Mucho Es a nivel Y eso hace Que Tocase Ese equilibrio Un poco Pero con esto Ya vas a quedar Bien Estos Chiquitos Y Lo vamos a Agarrar Aquí Abajo Abajo Para que Quede Ya vas a poder Masticar También Mejor A veces Hay que nivelar La cara Que no nos pierda La mordura Cuando Lo está Comiendo Ok Le damos vuelta Aquí Un poquito Más Le damos vuelta Aquí Un poquito Más Ok Listo Me va quedando Más o menos Aquí Aquí la nariz Hay que Para la nariz Hay que usar El chiquito Para que no sea El chiquito Aquí la nariz Y ya podemos El chiquito Porque Esta área Es muy delicada Y ahora Estamos por Terminar Aquí Muy bien Ahí va Ahí está La nariz Perfecta Más 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 Listo Bueno Creo que ya Te nivelamos Bien la cara El rostro Ya está Mucho Mejor Que cuando Llegaste Ahora Vamos a sellar Los grandes Ahorita Viene siendo Este Y Solamente Vamos a Torlinearlos De regreso Era de este Lado Ok Y acá Arriba De este Lado Perfecto De acá De este lado Ya para Cerrarle bien El rostro Y apretar Para que no se pueda mover Tan frecuente Ahora acá De este lado Aquí sí pusimos Uno que sí Estaba Pues Un poquito Blojo Ok Y aquí Este También Ya le cerramos Bien De abajo Que le echamos Acá De la nariz Unas Unas Dos Tres Vueltas Porque no fue Tanto Y el que Y el que está Acá Acá Abajo En los Nariz Le apretamos Bien Y le hacemos Vuelta Mucho Bien Y así es Como quedamos Donde queda Un apretadoncito Más fuerte Hasta que No se pueda Listo Todo se ve alineado Se ve simétrico De un lado Y de otro Así que Parece que Terminamos Por hoy Gracias por venir A la consulta Y revisar Bien Tu rostro Que ahora ya está Mucho más mejor Gracias por ver el video Y nos vemos En la próxima Shoo